Tenemos que encontrar una nave que vaya al sector 10. ¡No, no, no! ¡Espera, boss! ¡Por aquí! ¡Una nave espacial! ¡La acabo de ver! ¿De hiperpropulsión? Propulsión hiperactiva y... ¡Mamá, no puedo! ¡Quiero jugar! ¡Pasto! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Oh, mamá! ¡No la veo! Ahora, boss, prepárate. Y... ¡El universo explota! Ahora, cuando diga ya, saltamos a la carriola. ¡Boss! ¡No! ¡Esto no puede pasarme!